Una noche allá por el año 1899, cuatro reporteros de Colorado se encontraron de casualidad en una estación de trenes de la ciudad de Denver. Estos periodistas trabajaban para los cuatro diarios más importantes de Denver y cada uno tenía la difícil tarea de encontrar la noticia principal para la edición del domingo. Estos esperaban encontrar a alguien, alguna celebridad en la estación de trenes, pero al final de las formaciones no encontraron a ninguna personalidad. De hecho, nada digno de ser publicado acontecía. Finalmente, estos cuatro hombres fueron a un bar cercano y uno de ellos sugirió inventar una historia. Al principio, todos se burlaron, pero después la cosa se puso más seria y se encontraron ante la posibilidad de crear una historia tan increíble que nadie pudiera negar y que a la vez fuera motivo de felicidad para sus respectivos jefes. Como una noticia local sería muy fácil de descubrir si era falsa o no, decidieron escribir en cuanto a algún lugar lejano. Los cuatro se pusieron de acuerdo en un lugar, la China. Para las 11 de la noche de ese mismo día ya tenían lista la mentira. La noticia sería que el gobierno chino planeaba derribar la gran muralla china como señal de buena voluntad internacional para invitar a otros países a un libre comercio. Al día siguiente, los cuatro periódicos principales de Denver tenían la noticia en la tapa. El titular del diario Times decía, la gran muralla china cae, Pekín busca el libre comercio. Para sorpresa de ellos, este invento fue publicado por otros diarios hasta que llegó a salir como noticia a nivel nacional. El problema estuvo en que a la historia se le fueron agregando detalles. Al final, la noticia llegó a decir que un equipo de demolición iba hacia China para desmantelar la muralla. Cuando las noticias llegaron a China, muchos estaban seguros de que eran falsas, pero otros estaban enardecidos con la actitud audaz del occidente. Los que se enfurecieron mucho fueron los miembros de una sociedad secreta denominada Los Boxeadores. Se trataba de un grupo de chinos patriotas que detestaban cualquier tipo de presencia extranjera en el país. Este grupo, motivado por las noticias, atacó las embajadas de Norteamérica e Inglaterra en Pekín. Luego pasaron a matar misioneros de ambos países. Las Fuerzas Armadas, de al menos ocho naciones, llegaron a la China para proteger a sus ciudadanos durante este tiempo tan sangriento. La violencia finalmente se dio, pero sin antes haber dejado muchos misioneros estadounidenses y británicos muertos, al igual que creyentes chinos. Muchos edificios fueron quemados y destrozados. Esta crisis internacional, causada por una noticia que se originó en un bar de Denver, pasó a conocerse como la rebelión de los boxeadores chinos. Lo que estos cuatro reporteros comenzaron con sus bocas y lapiceras, terminó en muerte y destrucción. No debería sorprendernos para nada que en medio de la descripción que el apóstol Pablo hace de la depravación humana, el hable de la lengua y sus efectos destructivos. Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14, y por favor busque este pasaje en su Biblia, Romanos 3, versículos 13 y 14, donde leemos lo siguiente, Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Hasta aquí la porción de la palabra de Dios. En esta descripción de la pecaminosidad humana, el Espíritu Santo ha revelado por medio del apóstol Pablo quienes somos. Lo vemos en los versículos 10 al 12, dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Esa es una revelación de quienes somos sin la obra redentora de Dios por medio de Cristo en nuestras vidas. Pero en la segunda sección, que es lo que vamos a ver en el estudio de hoy, vemos en Romanos capítulo 3, en los versículos 10 al 12, la revelación de la condición malvada de la humanidad. En los versículos 13 al 14, la revelación de la comunicación malvada de la humanidad. Vamos a ver algunas acusaciones al corazón humano. El apóstol Pablo ahora va a darnos cuatro acusaciones al corazón humano. Este es el diagnóstico de la depravación y no es algo muy lindo, se lo puedo asegurar. En mi vida, siempre que fui al doctor para que me revisara, me encontré con que siempre me hacían lo mismo. Calculo que en la facultad de medicina deben de enseñarle a los alumnos que el examen médico se comienza colocando una pieza de madera balsa sobre la lengua del paciente y diciéndole que diga, ¡Ah! La verdad es que un buen médico sabe que la boca es una ventana clave que muestra la condición física del cuerpo. El médico divino no es diferente en esto. Él comienza abriendo la boca y mirando la garganta y la lengua de la humanidad. En estos versículos, el médico divino, por medio del apóstol Pablo, va a hacer cuatro declaraciones que revelan el diagnóstico divino de la corrupción del corazón humano, revelado por la garganta, la boca, los labios y la lengua. Vamos a la primera. El primer diagnóstico es que la garganta expone la depravación oculta. Fíjese nuevamente en Romanos, capítulo 3, versículo 13, dice así, Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué significa esto? Ater Robertson ayuda a clarificar el significado de lo que Pablo dice al traducir el participio perfecto pasivo de manera más literal como un sepulcro que fue abierto. En otras palabras, Pablo no se refiere a alguien que fue enterrado en una tumba abierta o en un ataúd sin tapa. No, se refiere a una tumba que acaba de abrirse y el horror de la muerte y el hedor de la carne putrefacta quedan expuestos a todos. Sabemos, por medio de ilustraciones bíblicas, como también lo hemos visto en la historia romana, que en aquella época no se usaban ataúdes. De hecho, el sepulcro común sería junto al camino normalmente marcado por un árbol. La mayoría de la gente no podía pagar para tener una simple lápida, así que el entierro era simplemente cavar una fosa, poner el cuerpo en ella y cubrirlo con tierra y poner encima piedras a causa de los animales. Para los que tenían dinero, la cosa era diferente. Estos podían comprar un terreno y construir allí una cámara o mausoleo, o si no, esculpir un sepulcro en la roca de una cueva. Jesús fue sepultado en una tumba familiar de este tipo, ¿se acuerda? Sin embargo, la mayoría de las personas eran enterradas en pozos no muy profundos, los cuales, con una tormenta, mucha lluvia, un árbol desarraigado o cualquier otra cosa podía dejar expuesta la tumba, revelando el cadáver allí enterrado. La tumba recién abierta, desde luego, causaría que la gente esquivara el lugar. Este es el punto que Pablo está tratando de mostrarnos. De la misma manera que una tumba abierta revela la muerte que contiene en su interior, la garganta humana revela la muerte, corrupción y deterioro que hay en el corazón humano. La palabra griega que Pablo usa para garganta es laruns. ¿De dónde sacamos la palabra castellana laringe? La laringe o la garganta es simplemente la puerta, la entrada a la corrupción que reside adentro, y las palabras que salen de esta puerta revelan el deterioro, la maldad y la corrupción dentro del corazón humano. Jesucristo lo puso de esta manera, al decir en Mateo capítulo 12 versículo 34b, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Seguramente recuerda este pasaje. Salomón también escribió en Proverbios capítulo 15 versículo 28, más la boca de los impíos derrama malas cosas. Dicho de otra manera, la boca inevitablemente derrama los secretos del corazón pecaminoso. Gary Graf, un pastor de Minnesota en los Estados Unidos, escribió la historia de un hombre al cual conoció. Un día, este hombre fue al centro comercial y una vez que terminó sus compras, regresó a su automóvil y notó que un olor raro salía de debajo del capot. Al levantar el capot, encontró un gato que había sido mutilado por la correa del ventilador. Este gato, con poca suerte, estaba buscando cobijarse del frío. Al acercarse al auto, sintió el calor del motor y allí se metió. Cuando el hombre encendió el motor, bueno, creo que ya tienen una idea de lo que ha sucedido después. Entonces, este hombre se encontraba en el estacionamiento del centro comercial contemplando lo que quedaba del gato. Él decidió poner el contenido de una de las bolsas que llevaba en la otra y luego quitar los restos del gato del bloc del motor y ponerlos en la bolsa vacía. Finalmente, cuando terminó la labor, cerró el capot del auto y se dirigió hacia el edificio para lavarse las manos. Ni bien estaba por llegar a la entrada, miró hacia atrás y al hacerlo, notó algo. Él le había hecho un nudo a la bolsa y la había dejado sobre el capó del auto. Él vio a una mujer de unos 40 años aproximadamente observando la bolsa y mirando a ambas direcciones. Luego esta dama agarró la bolsa y se dirigió rápidamente al centro comercial pasando junto a él, que miraba atónito y entró al edificio. Él pensó, esto se está poniendo interesante y decidió seguir a la mujer para ver qué sucedía. Él escribió de esta manera, la señora fue hasta el restaurante allí en el centro comercial y el mozo la llevó a una mesa reservada. Una vez sentada, comenzó a desatar el nudo de la bolsa y ver lo que había allí adentro, ese tesoro encontrado. Ni bien abrió la bolsa y vio lo que había dentro, dio un grito y se desvaneció inmediatamente. Los dueños, desde luego, se alarmaron y llamaron a los médicos. En breve, la mujer estaba en una camilla lista para ser llevada en ambulancia. El hombre no se pudo resistir. Había agarrado la bolsa del suelo y mientras metían a la mujer en la ambulancia, él se apresuró y le dijo, señora, señora, no se olvide su bolsa y se la dejó encima. Esta señora se pensó que se llevaba un premio, sin embargo, se trataba de una bolsa llena de huesos y grasa. Si uno toma al individuo de mejor apariencia, con la mejor ropa, la mejor sonrisa, las mejores conexiones y el mejor trasfondo, ese hombre o mujer que puede pensar que es lo mejor que hay sobre la faz de la tierra, si uno le abre la boca, al abrir el capó y mirar dentro de la bolsa, uno va a descubrir su putrefacción, el pecado y la muerte del corazón humano. Un escritor lo puso de esta manera, un corazón espiritualmente muerto solo puede generar palabras espiritualmente muertas. Pero el hombre natural, incrédulo, cree y mantiene su garganta abierta y al hacerlo testifica continuamente de su muerte espiritual por medio de la necedad de sus palabras. Esto es lo que dijo este escritor. Pero Pablo continúa dando un segundo diagnóstico, una segunda observación de la comunicación malvada de la humanidad. Él escribe lo siguiente en Romanos 3, versículo 13 en su última parte. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Entonces, la garganta no solo expone la depravación oculta, sino que también en segundo lugar, la lengua produce engaño y decepción. El verbo engañan en este versículo significa atraer hacia la trampa. Los griegos lo utilizaban para referirse a los pescadores cubriendo el anzuelo con una lombriz o cualquier otro alimento para cubrir el peligro. Cuando el pez muerde el alimento, piensa que va a comer un almuerzo, pero él termina siendo el almuerzo. Una de las características del ser humano es la habilidad para engañar, engañarse a sí mismo y engañar a otros. El apóstol aquí está citando el Salmo 5, versículo 9, donde David escribe lo siguiente en cuanto al ser humano. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 3 al 5, busque Jeremías 9, del 3 al 5, dice allí también, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. En otras palabras, el ser humano es un engañador por naturaleza. Ahora, eso no significa que no pueda decir la verdad en lo absoluto, de que no pueda ser honesto. Pablo no se refiere tanto a actores singulares, sino al hecho de que la mentira y otros tipos de engaños son parte continua, habitual, del carácter del hombre. Es por eso que uno nunca le tiene que enseñar a un niño a mentir, a ser deshonesto o a engañar. La naturaleza pecaminosa es más que evidente y ya a los cinco años desfila por la pasarela de la vida. La costumbre del engaño va a adaptarse desde ese momento en más a las distintas escenas de la vida. Hace poco estábamos mirando con mi esposa un episodio de la cámara oculta. Un comerciante de un negocio que vendía souvenirs, que era parte de la broma, le dijo a los clientes que habían traído sus regalos navideños al mostrador, que si ellos querían, él les haría una etiqueta con un precio más alto. De esa manera el que reciba el regalo pensaría que se pagó mucho más por este. La verdad que me quedé impresionado con cómo la gente de todas las edades, sin siquiera parpadear, se precipitaron al mostrador para pagar unos 50 centavos más y decían entre sí, qué buena idea. Solo un hombre dijo, no, no voy a hacer eso, este regalo es para un familiar que estudia en un seminario. Hace unos meses atrás estaba en una ferretería que vendía todo tipo de cosas para el hogar y le pedí ayuda para subir unas bolsas de fertilizantes a mi camioneta. Un joven de unos 25 años aproximadamente vino a ayudarme. Mientras la subíamos me dijo, ¿ya pagó por las bolsas? Yo le dije, aún no. Él me respondió, mire, yo les digo que solo lleva cinco, eso le va a ahorrar bastante dinero y si me da 10 dólares va a ahorrarse 10 más. Imagínese usted, créalo o no, este joven tenía puesta una gorra de una iglesia bautista con un versículo bordado. Yo le dije, ¿vas a mentir y quieres que yo robe? Él sonrió algo nervioso. Esa no era la respuesta que esperaba seguramente. Luego me dijo, estas cosas las están vendiendo muy caras. Yo le pregunté, ¿te olvidaste qué gorra llevas puesta? Él se la sacó, la miró y dijo, oh no. Yo le dije, voy a llamar a tu pastor, soy pastor y sé quién es el pastor de tu iglesia. Él me dijo, Dios me persigue. Yo le respondí después, evidentemente sí. Él luego admitió que estaba muy lejos de Dios y me prometió que no volvería a hacer algo así. Si lo volvió a hacer o no, no lo sé. Pero espero que se haya cambiado por lo menos la gorra. La naturaleza del hombre es la de mentir y engañar. Engañar con ganar dinero, engañar al no decir nada, engañarse al jactarse, engañar por medio de promesas que no son sinceras, engañar al no decir toda la verdad, engañar para beneficio personal, engañar con lindas palabras y adulaciones. Estas sólo son algunas maneras en las que la lengua se engaña a sí misma y a los demás. Pablo escribe, con su lengua engañan. Pero vamos a la tercer observación o diagnóstico, y es que los labios producen daño. Pablo escribe descriptivamente, en la última parte del versículo 13, veneno de áspides hay debajo de sus labios. William R. Newell dice lo siguiente, los colmillos de las serpientes venenosas se encuentran plegados en la parte superior de la mandíbula, pero cuando ésta estira la cabeza para morder, esos colmillos huecos se bajan y al morder dejan salir el veneno mortal escondido, haciéndolo penetrar en la herida. El apóstol Pablo está diciendo, en rigor, que en la boca humana hay una reserva de veneno y la lengua es la que disemina con sus propias palabras todo esto, de la misma manera que la serpiente lo hace con sus colmillos. Nosotros nacimos, por decirlo así, con pequeñas bolsas de veneno bajo el paladar de nuestra boca y, de forma natural, lastimamos a los demás con palabras venenosas. El apóstol Santiago escribe lo siguiente en su epístola en el capítulo 3, versículos 7 y 8, Santiago capítulo 3, versículos 7 y 8, donde dice porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hace un par de años viajé a África. Creo que fue cuando estuve en Kenia que visitamos una casa de reptiles que vendría a ser la versión keniana de un zoológico, aunque mucho más chico. Tenía un edificio con un gran patio lleno de celdas o cajas de vidrio donde estaban alojadas las serpientes. En el medio del patio tenía una pared semicircular rodeando un pequeño estanque con un cocodrilo. Ni bien llegamos nos dimos cuenta que al hombre que sería nuestro guía le faltaba un brazo. Él nos explicó que había perdido el brazo en ese mismo estanque, así que nos mantuvimos lo más lejos posible del mismo. Ahora, cuando uno visita el zoológico, las serpientes parecen no moverse nunca. Uno puede golpear el vidrio, hacerle muecas, buscar su atención con la mano y lo que fuere. La serpiente no parece estar interesada. Eso es porque está acostumbrada a verlo y a ver gente. Bueno, en esta casa de reptiles que visitamos, las serpientes eran tan salvajes y tan poco acostumbradas a este nuevo hábitat que ni bien uno se acercaba, éstas se enroscaban y se erguían. Ni bien uno le mostraba una mano, se lanzaban a ella. Menos mal que había un vidrio y estaba muy grueso, ¿no? Pero finalmente el guía nos presentó una serpiente negra de casi tres metros y nos dijo, aquí en África no hay antídoto para el veneno de esta víbora. No es necesario, ya que si uno es mordido solo podrá dar unos siete pasos antes de caer muerto. Mientras tanto, el guía nos decía que era la hora de alimentarlos y se dirigió a esa víbora inmensa y le arrojó un ratón. La víbora se movió y mordió el ratón, el cual en tan solo un segundo cayó muerto. Después de ver esto, estaba más que listo para irme de ese lugar. El apóstol Pablo mismo fue mordido por una víbora venenosa en su naufragio en la isla de Malta, ¿se acuerda? Esa historia está registrada en Hechos capítulo 28. Evidentemente se trataba de una víbora muy venenosa porque el texto nos dice que los habitantes de la isla se quedaron mirándolo esperando que cayera muerto. Pero eso no sucedió gracias a la intervención divina. Es interesante que Pablo usa esta analogía en su descripción del poder de la lengua. Él dice que bajo el diagnóstico del gran médico, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nuestras lenguas son como los colmillos de las serpientes que segregan veneno y pueden destruir todo. Eso significa que uno de los enemigos más peligrosos se encuentra en nuestra boca. Si uno busca la definición de la lengua en el diccionario encontrará que se trata de un músculo en la parte inferior de la boca. Según la Biblia, una de las cosas que distingue al creyente es la manera en que éste flexiona este músculo. Me gustaría desarrollar el tema con más detalle en nuestro próximo estudio al continuar con el versículo 14 de Romanos capítulo 3. Vamos a echarle un vistazo a lo que la Biblia nos dice en cuanto a cómo debe ser la lengua del creyente, cómo debe operar, cómo debe actuar. Mientras tanto, permítame darle algo para que se ponga en práctica. Varios años atrás alguien me dio una guía muy práctica y quiero pasársela a usted también. Uno debe hacerse las siguientes preguntas. Por favor, tome nota. ¿Es verdad? Segunda pregunta, ¿es de ayuda? Otra pregunta, ¿voy a inspirar a alguien? Otra pregunta, ¿es necesario? La última, ¿es cordial? Si lo que uno está por decir no pasa ninguna de estas preguntas de criterio, mejor no lo diga. Esto le da otra perspectiva a esa vieja frase, piense antes de hablar. Ese es un buen consejo para la iglesia y para cada uno. De hecho, si pone en práctica esto, puede revolucionar su lugar de trabajo, su hogar, sus relaciones personales y mejorar la unidad y comunión con los hermanos de la iglesia. Téngalo por seguro. No es para sorprendernos que el apóstol Pablo, al escribirle a la iglesia en Colosas, le diga esto en el capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiero que analicemos más de cerca esta frase sazonada con sal, y eso vamos a hacerlo en nuestro próximo programa. En Romanos capítulo 3, versículo 13, Pablo está hablando acerca de la marca distintiva que revela la incredulidad, y esta es la boca del incrédulo. De la misma manera, lo que distingue al creyente, al cristiano, al nacido de nuevo, es el hablar sazonado con sal que sale de su boca. Que sea como la letra de esta canción. Te amo, Señor, y alzo mi voz, para adorarte a ti, y mi alma se regocija. Agrádate, Señor, mi Rey, en lo que escuchas, que mi hablar sea un dulce sonido a tus oídos. Gracias. 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 Gracias.